Bienvenidos a Jans, al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Z Kakarot. Continuamos con este DLC número 5 y os vamos a enseñar todo el contenido. Y para ello tenemos la misión secundaria de Bulma, que vamos a empezar ahora mismo otra misión más de Bulma. Vamos a ver qué nos ofrece. Vamos a leer. Ay, Son Goku, llegas en el mejor momento. ¿Qué ocurre? Vale, vamos a dejar que se interactúe todo. Estaba pensando en esos robots del ejército de la Red Ribbon. Han pasado años desde que acabaste con el ejército de Red Ribbon, pero sus robots siguen apareciendo por ahí para crear problemas. Wow. Vale. De verdad no me había dado cuenta. Sí, ya me imaginaba que dirías eso. Sería peligroso no hacer nada al respecto. Quizá podríamos desactivarlos a todos a la vez. ¿Es posible eso? Puede. Si lo investigamos un poco más, quizá descubramos cuál es su punto débil. Ahí es donde te necesito a ti. ¿Podrías ir a cargarte unos cuantos robots y traerme piezas para que las investigue? Vale. Vale. La amenaza imprevista. Ayuda, vuelvo a averiguar por qué siguen sueltos los robots. Nos van a dar medallas de 500 puntos de experiencia, mango duro y coco. Misión secundaria. La verdad que me gusta hacer las misiones secundarias. Todo tengo que decirlo. Claro, cuenta conmigo. Gracias. ¿Crees que puedes ir a buscar varias piezas de esos robots para que las investigue? Pieza robot. Esto debería ser suficiente para averiguar lo que necesito. Podrás conseguir piezas si destruyes los robots. Entendido. Espero que sean fuertes y hagan que esto merezca la pena. Siempre se puede contar contigo. Seguro que todo irá bien, pero ten cuidado. ¿Vale? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Pues nos tenemos que ir a eliminar a los robots del ejército retribon. Y necesitamos conseguir piezas de robot que vamos a ir a conseguirlas ahora mismo. Estoy alucinando con este DLC porque me encanta, porque es el mejor DLC sin duda de Dragon Ball Z Kakarot. O sea, es decir, es una pasada. Y jugar con este Goku me transmite muchas, muchas cosas. Luego haré un vídeo en el cual os voy a decir y os voy a enseñar cositas de este DLC para que veáis realmente qué poder tiene esto. Qué poder tiene y que realmente este DLC tiene más cosas que no solo, digásemos, la historia de Piccolo y todo eso. Tenéis que conseguir vuestro personaje, subirlo de nivel bastante fuerte, bastante bien. O sea, es decir, no solo tenemos las historias de la historia principal del DLC y demás. Hay más cositas que yo creo que os pueden gustar y os van a servir bastante. Y vais a disfrutar bastante. Es un DLC un poquito larguito, ¿no? Este Season Pass, la verdad es que con este Season Pass se están portando bastante bien. He de decir que se están portando bastante bien y que merece bastante la pena, ¿vale? Yo recomiendo su compra, pero bueno, como ya os digo, haremos un vídeo sobre ello porque merece muchísimo la pena. Eso sí, no tengo a Goku subido. Se nota, se nota que no lo tengo subido. Y me están dando un poquito... un par de golpecitos. Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. Las misiones secundarias están aquí para grabarse, para hacerse, para disfrutarlas. Y no creo que vayamos a perder ahora mismo, ¿eh? No creo que vayamos a perder, pero de todos modos voy a intentar ser más cauto porque nos pueden dar bastante. Y no tengo ni Ki ni nada. Y vamos para allá. Se esquiva el Kame, ¿eh? Se esquiva el Kame, el tío, ¿eh? A ver si el robot este va a ser el robot más fuerte del universo. Vale, pues rematado. Deberíamos de ver los objetos que ganamos. Espero... bueno, hemos subido de nivel a nivel 49. No está mal. Tengo que subir habilidades, tengo que subir cosas, ya lo sé, pero lo haré más adelante. Hemos obtenido piezas de robot. Tenemos aquí personajes. Árbol de superataques. Aquí es donde tengo que subir las cositas. Que creo que tengo el Kamehameha de nivel 3. Esto de nivel 2. Vamos a ir subiendo cosas, ya que el personaje que tenemos, pues digo yo, no ha desbloqueado. Vale. Poder supremo nivel 1. Vale, esto me lo tendré que ir poniendo, digo yo, ¿no? Me lo tendré que ir poniendo. Vale, ya no tengo nada. Vale, entonces vamos a ir a superataques. Un momentito. Poder supremo. Vale. Y golpe pesado. Bueno, pues no está mal. No está mal, pero tampoco nos soluciona... No está mal, pero no nos soluciona nada, ¿sabéis, gente? No nos soluciona nada. Tenemos la vida full, con lo cual lo que vamos a hacer es volver a pelear con los robots. Estamos a nivel 49. Vamos a irnos a este, por ejemplo. Que no está mal. Hay un problema, y es que tengo un problema con el tema del copyright, y es que si no hablo durante el combate, ¿vale? El problema que tenemos es que me salta el copyright por la maldita canción. Bandai tendría que haberme dado acceso a copyright especial, ¿vale? O sea, es decir, a que no me salte el copy, pero se ve que me está saltando por algún tipo de problema o lo que sea, ¿vale? Con lo cual voy a cambiar de target, porque están intentando los robots liármela, y me la están liando bastante. Me la están liando. Y están... Vale, no vuelves a curar tú. No vuelves a curar tú, bro. No vuelves a curar. Están los robots curando a otros robots, y claro, me están haciendo un poquito de daño, ¿eh? No pasa nada. Me gusta que peleamos en el suelo. Venga, cura esta, bro. Cura esta, bro. A ver si ahora puedes curar esta. O sea, claro, están curando, y yo no me puedo curar. No tengo objetos para curar, no los he añadido. Tenemos el dron de ataque, de la Red Ribbon. Vale, vamos a intentar, vamos a intentar... Epa, 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 epa. Vale. Ahora sí tiro un Kamehameha, ¿qué? Dron de recuperación. Encima no hemos eliminado los drones. No hemos eliminado los drones. Vale, un momentito. Un momentito. Vale, 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 vale. Vamos a por el dron. Corre, 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 corre. Vale, perfecto. Uno menos. Dron de ataque. No me preocupa. No me preocupa hasta cierto punto los drones, ¿vale? Bueno, pues es una misión bastante larguita, ¿eh? Es una misión bastante... Tienes que pelear bastante. Bueno, es que yo no tengo a Goku entrenado. Yo no sé si esto... Yo no sé si esto... Pero a Goku yo no lo tengo entrenado. O sea, es decir, lo tengo tal cual lo estáis viendo. Ni lo he entrenado. Ni nada. Directamente me he ido a hacer la misión secundaria con vosotros. A ver, tiene un poquito más de dificultad. Con lo cual... Me gusta... Me gusta que tenga... Bueno, hacerle un Kaioken al robot. Ah, ¿se queda ciego? ¿Se queda ciego el robot? Espectacular. Espectacular que el robot se quede ciego con el Kaioken. ¿Cómo un robot se puede quedar ciego con el Kaioken? Es que no lo entiendo. Me he quedado un poquito... Me he quedado un poquito... Raro, ¿eh? Porque con el Kaioken... Es la primera vez que me pasa, ¿eh? Bien. Eh... No me he curado. Debería de curarme con algo, ¿eh? Debería de curarme con algo, gente. No sé con qué, pero con algo... Debería de curarme. Vamos a ver si... Eh... Tengo objetos. Es que estas misiones son... Vale. Ya está. Vale. ¿Y me las puedo guardar en paleta? Vale. Y esta la puedo... Vale. Tengo seis curas, ¿eh? No es mucho, pero son seis curas. Por si pasase algo. Que no creo que pase, pero... Por si pasase algo... Tengo seis curas. Vale. Van a tener por aquí los robots de recuperación. Lo que vamos a hacer va a ser... Vale. Pues... Lo que vamos a hacer va a ser eliminar a este primero. Que le he pillado ahí... Le he pillado ahí... Distraído. Espero que los robots de recuperación no aparezcan. Vale. Mira. Drone de ayuda. Vamos a eliminar a este drone de ayuda. Vale. Y no sé si habrá algún drone de ataque, ¿eh? Pero este se ha ido fuera. Drone de ataque. Sí. Sí que hay drones de ataque. Que se va a ir fuera también. Ahora le toca al soldado robot. Yo creo que vamos a tener piezas de robot. Y Bulma va a poder hacer su misión tranquila. Vale. Un drone de ataque. Ha potenciado al aliado. Me da igual. La verdad es que me da igual. A quién hayan potenciado. Iba a deciros que íbamos bien. De salud y tal. Pero me están dando golpes. Y... Y no vamos bien ahora, ¿eh? O sea, ahora mismo... Ahora mismo lo que se dice bien, bien... En cuanto a salud y eso... No vamos. Vale. Se esquiva al Kameh, pero le doy. Está potenciando al robot, ¿eh? Está potenciando al robot. Pero no pasa nada porque se ha ido fuera. Vale. Vale. Me lo esquivo. Vamos a darle este ataque. Seguimos. Y fuera. Bueno. Hemos tenido más vida ahora. O sea, hemos encontrado más el combate. Pero, como os digo... Goku está a nivel un poquito bajito, ¿eh? Está a nivel 50. Está un poquito... Un nivel bajito. No sé si se puede subir al nivel máximo. ¿Has oído una pieza de robot? Mira, voy a pillar esta medalla D. Voy a pillar esta medalla D. Que la puedo pillar. Vale. Y ahora ya sí que nos vamos a... La misión de Bulma. A intentar terminarla. Porque la misión ya la hemos completado. Que digásemos, ¿no? Yo creo que... Ya está completada. Ahora habrá que entrar en Corporación Cápsula. ¿Y qué pasa con la máquina? Anda. Aquí han puesto para volver a hacer la historia. Claro, la máquina de la cápsula... Digásemos, del tiempo. Yo siempre paso por aquí para recoger las piezas. Pero se ve que en esta fase no hay. Pero bueno, vamos a entrar dentro. Vale. Entramos en Corporación Cápsula. Bastante entretenida esta misión, la verdad. Bastante... Bastante entretenida. Solo hay que destruir robots. No es una misión muy complicada. Vale. Vamos a hablar con Bulma. Y yo creo que ya lo tenemos. Y Goku está al 50. Vale. ¿Estas son las piezas que necesitas, Bulma? Sí, gracias. Con esto bastará. Voy a analizarlas ahora mismo. Vamos a ver qué nos dicen. Con que... Así es como se monta. Vamos a ver qué nos dicen. Esta pieza han grabado DRG. Doctor Kiro, ¿no? Será un modelo quizá o el nombre de su creador. La estructura de este robot es fascinante. Quien lo haya hecho no será muy buena persona, pero tiene mucho talento sin duda. Vaya, qué inteligente eres. Yo no tengo ni idea de nada de eso. Parece que este robot se comunica periódicamente con una especie de robot nodriza. Con lo de nodriza me refiero a un líder. Parece que es el que envía las órdenes al resto de robots. Tengo una idea. Si lo infectamos con un virus que paralice la actividad del robot nodriza, podríamos infectar a todos los demás. He tratado como dos segundos en encontrar su punto débil. No está mal, chica. Nada mal. Oye, Bulma, deja de murmurar y explícamelo porque sigo sin entender nada. Bien, básicamente podremos manipular a la mamá robot que controla a todos sus pequeños de modo que ella les envíe la orden de apagarse y a dormir para siempre. ¿Se puede hacer eso? Seguro que sí, pero antes tenemos que desactivar temporalmente a la mamá robot. Tengo una idea bastante exacta de la ubicación de la mamá robot gracias a este registro de comunicaciones. ¿Crees que puedes ir hasta allí para apagarla? Venga, pues otro combate, ¿no? Otro combate, creo, ¿no? O sea, no ha acabado la misión aquí. Es bastante larguita, ¿eh? Ve al lugar donde está la mamá robot. Pensaba que había acabado la misión, pero se ve que no, ¿eh? Se ve que la misión sigue. Pues es interesante. Es interesante que las misiones secundarias las hayan hecho un poquito más largas. Está bastante bien. Vamos a la ubicación de la mamá robot, ¿vale? Para desbloquear la nave nodriza de no sé qué, ¿vale? Me encanta ir con Goku y con la nube. O sea, me parece espectacular el hecho de ir con Goku, con la nube y todo esto, ¿eh? De verdad. Vale. ¿Esta es la mamá robot? ¿Esta es la mamá robot? ¿En serio? No lo veo. ¡Hala, hala, 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 hala! Vale, 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 vale. Kamehameha, kamehameha. Toma, kamehame, toma, kameha. Toma, kameha. Toma, kameha. Y os he eliminado a todos. Toma mamarrobot Que te estoy dando Un poquito de golpes La acaban de curar Me cago en todo Os vais a cagar Porque me habéis hecho curar a mamarrobot Os voy a eliminar a todos Y no vais a poder curar a nadie Esto está en las narices De que curéis a mamarrobot Os voy a dar una paliza Que no vais a querer dos Los robots van a morir Ahora mismo Donde ataque Vete de aquí Que me has dejado casi sin vida Y la mamarrobot se ha curao Y le voy a meter otro puñetazo Casi la he matao Vamos todos a la vez Dale al puto like Que si no, no podré Vamos a ganar mamarrobot Vamos mamarrobot Que vas a morir ¿Quién te cura ahora? ¿Quién te cura ahora? Y ahora no te cura nadie Ahora no te cura nadie ¡Oh! Le he roto el... Le he roto el escudo Toma Venga, fuera Venga, fuera Vamos robot Me tengo que curar Y voy a ganar aquí Los voy a derrotar Vale Pues aquí Espameo de Kames Está muy bien Y el último Kame El Kame de la victoria Creo que con esto ya está Con esto ya Hemos hecho nuestra jugadita Y subimos al 51 ¿No? Vale Pues vamos subiendo de nivel Hemos subido en esta misión Tres niveles a Goku O sea, es espectacular La de niveles Que hemos subido a Goku Bien Viene Bulma por ahí Buen trabajo son Goku Tengo que darme prisa E instalarle el virus mamá El virus robot a mamá Vale Pues yo creo que Ahora sí que sí Se ha completado la misión Ya está Esto debería servir Para desactivar Todos los demás robots Vamos a ver Qué nos dice Epa Parece Que es demasiado tarde Yo me encargo Gracias Cuento contigo Ah, no, no, no Se han dormido Parece que han dejado de moverse Sí Se han infectado Con el virus Que los desactiva Qué gran victoria Los robots del ejército Retribon Están totalmente fuera de juego Habría que desactivar también Los robots de otras zonas Esto se me da muy bien ¿Qué? Están reiniciándose Esto es increíble ¿Han utilizado el virus? Esto, ¿cómo puede estar pasando? ¿Cómo han podido anular el virus tan rápido? Madre mía Todavía sigue la misión, eh Todavía sigue la misión, bro Vale, pues no pasa nada Kame a tope Kame a tope Al primero que pille Al primero que pille Kame Al primero que pille Kame No, no, no Es que esto tiene que ser así Esto tiene que ser así Vale Vale, vale Vamos, vamos, vamos Eh, eh Demasiados robots, eh Pegándome Demasiados robots pegándome, bro Demasiados robots pegándome, bro Pero no pasa nada Nosotros somos fuertes Somos fuertes Somos fuertes Somos fuertes Eh, eh, eh Tranquilos, tranquilos, tranquilos Tranquilos Tranquilización Tranquilización, gente Tranquilización Que lo conseguimos Pues no sabía que la misión O sea, tú La misión me va a durar aquí Media hora, tú Vale, lo esquivo todo Estamos ganando aquí Muy poco a poco, eh Fuera Esquivado también Es que intentan darme Pero no lo consiguen Kamehameha Vale Es que son muchos A ver, hay que tener en cuenta Que son muchos robots No es que yo Es que son muchos robots Y son dificilitas las misiones, eh Pero bueno Nos estamos eliminando Súper bien Como me lo he esquivado, eh Vale Vale Vamos No hay Robots de cura aquí Ahora Porque no estoy viendo Que hayan robots de cura Ni nada de eso Y la verdad es que está bastante Bastante bien Ya no voy a Utilizar Bueno No voy a utilizar nada Porque no tengo ki Pero No voy a utilizar Ya ninguna habilidad de ki Voy con esto Voy con esto Madre mía Pelear en el suelo Es algo Tremendamente espectacular, eh No te adaptas a pelear en el suelo Cada vez ganamos más experiencia Nivel 52 Goku está subiendo bastante Solo con una misión Del 49 al 52 Increíble Que alibrio Gracias Goku Supongo que habrá que reprogramar el virus instalado Quien lo haya creado Se preparó para la situación Estamos hablando de un genio No sé qué quieres decir Pero me he cargado todos los robots Así que todo bien, ¿no? No digas bobadas Seguro que hay más por ahí Estoy seguro de que hay un montón de robots Acechando en la sombra Dispersos por el mundo Hay algún tipo de mamá robot De repuesto Que estará controlándolos a todos Entonces deberíamos esperar a que aparezcan más Ajá No son tan difíciles de detener Así que seguro que seguirán dándonos problemas Parece una buena forma de entrenar Así que no me importa Haces todo que parezca facilísimo Historia completada Pues bueno Una misión más completada La amenaza de Bulma La amenaza imprevista Que espero que os haya gustado Espero que me sigáis Doctor Kiro Un momento Parece que un científico ha tratado de atacarnos con un virus Por estos métodos tan simples No funcionan con mis robots Así que ha llegado el momento de avanzar En la siguiente fase de mi plan Y tú eres el primero de la lista Son Goku Anda Te cuentan como Empieza con el tema de los androides ¿No? Bien Pues misión secundaria realizada Espero que Os haya gustado Esta misión Ya sabéis Podéis darle al botón Al canal secundario Que tenéis en la descripción Podéis suscribiros Activar la campanita Vamos a ver si llegamos en el canal secundario A esos 300 Y nos veremos con una nueva misión Porque hay nuevas misiones Secundarias Aquí en el canal Y las vamos a disfrutar Todas Y las vamos a jugar Todas Así que muchas gracias Por estar aquí Y nos vemos En un nuevo vídeo Aquí en el canal Muchas gracias Y hasta la próxima Saiyans Chao Todavía no nos sigues En el canal secundario Pues es tu oportunidad Compañero Porque vas a disfrutar De un canal Con un montón de variedad En videojuegos God of War The Witcher Hogwarts Legacy Harry Potter FIFA De todo Todos los videojuegos Del mundo gaming O casi todos Los vamos a probar En el canal secundario Si todavía No te has suscrito Tienes el enlace En la descripción Corre Y suscríbete Para crear La segunda Comunidad Saiyan